Muy buenos días señores, pues ahora me vine temprano aquí al lago, estoy en Silverwood, me encontré un compañero, vivo toda la noche aquí, no sacó nada, no picó nada, encontramos dos que se durmieron aquí también igual, supuestamente no hubo nada de pico en la noche, así es de que, vamos a tratarle, si hay alguna captura pues se las pongo ahí para que la miren, mínimo venimos a tratarle, cae caliente más el sol y pues un rato aquí en el lago, no cae nada mal, ya saben señores, muchas gracias por mirarlos mis videos, un saludo para todos y cada uno de ustedes, que los miran, los que se han suscrito, los que no, pues suscríbanse, ahí este, al canal, eso me motiva a mi mucho, yo sigo subiendo videos, lo más que puedo, trabajo pero como quiera damos una escampadita y este, hacemos uno u otro video, señores, muy buenos días, si sale alguna captura, se las pongo para que la miren y vean como está aquí el lago ahorita, porque parece que va a estar un poco despacio la pesca, Dios me lo bendiga a todos bueno señores, primer pique que hay, no sé de que sea, está atorado, o está o no, pero es el primer pique de la mañana, de la tarde ya está atorado, ahí viene, mucho suspenso te atora está medio rara esta es la tortuga no se jala no se jala miren señores otra bolita flugio que acaba de salir de buen tamaño miren está muy despacio la pesca saludo señores estamos en el lago de silverwood está muy despacio la pesca pero miren que chulada de flugio con esta me doy por servido un platito con poquito arroz y verduras y a comer un regusto saludos mis amigos gracias por mirar mis videos aquí estamos aunque está muy calmada la pesca seguimos tratando ahí estamos y con otra más señores miren bueno fue el día de las flugios así es de que conforme seguimos pescando señores con las flugios bueno y aquí ando mar peleando con otra flugio ahí está chulada no cabe duda que era fue el día de las flugios miren más si pura flugio bonita y que siga la pesca ahí viene otra otra flugio ahí está señores otra más ahora estamos usando otro método ahora estamos usando otro método por qué por qué ahí por el flotador no quieren trabajar están ahorita muy abajo por el calor por el calor entonces necesitamos quitarle el flotador al fin de encontrarlas pero miren miren que chulada eh así es de que seguimos seguimos pescando fuera fue el día de las flugios y otra más que trae Omar ahí bien pepenada chulada chulada encontramos el nido de las de las flugios de las flugios es una chulada esa eh está bien bonita otra captura más que trae aquí mi amigo Omar otra flugio bien bonita bien bonita ya está felicidades viejo gracias ahora sí ha hecho sus buenas capturas eh si ahora sí bueno pues para todo lo que volvimos a agarrar el día de hoy la pesca está muy mala no es verdad como quiera agarramos estos y estos después yo vienen a empezar un buen taco bien que señores que se trató mal en la pesca así es bueno pero ya venían tiempos mejores eh Dios te lo bendiga a todos y gracias por mirar este video